Buenas tardes Albert, el equipo ha recibido dos varapalos importantes, uno en Champions, en la eliminatoria con el Atalanta en San Siro el miércoles y otro hoy aquí en el Real de Arena, en apenas cuatro días dos varapalos importantes. ¿Cómo afronta el grupo esta situación tan dura? Sí, dos resultados muy negativos, dos competiciones diferentes y bueno, como bien dices, dos varapalos, pero bueno, lo afrontamos con que nos tenemos que levantar, no podemos resignarnos y bajar los brazos y seguir de esta manera, creo que tenemos que revertir esta situación. Mister, aquí Tur Gómez para el partido de tribunal en directo, ya son muchos partidos que se repite este discurso de los jugadores pidiendo perdón y usted diciendo que hay que mejorar, pero la sangría es evidente, son muchos partidos, Mallorca, veníamos de la Supercopa, Getafe, Atalanta, lo de hoy, ¿qué está pasando fuera de casa? Porque lo del Valencia empieza a ser humillante fuera de casa. Sí, estamos teniendo un rendimiento muy mal en los últimos tiempos fuera de casa, no había sido así hasta Navidad, pero sí que es cierto que desde enero estamos teniendo un mal rendimiento fuera de casa, encajando muchos goles, cuesta mucho hacer gol y encajando goles con demasiada facilidad, por lo tanto es totalmente cierto y claro que tenemos que mejorar, está claro que sí, aunque me repita, es que es la realidad y lo que está claro es que no podemos seguir de esta manera, encajando tantos goles porque ha sido muy difícil puntuar. Mister, aquí al fondo, Manolo Montal, CB Radio en Directo, disculpe que tenga que hacer preguntas duras, pero es que tal y como está el equipo no cabe otro tipo de cuestiones. La primera es si se ve usted capaz de revertir esta situación, porque cada semana que pasa el equipo tiene peor cara, y la segunda, si teme usted por su continuidad. Gracias. Bueno, vamos a ver, cada semana tiene peor cara, tampoco creo que sea una realidad. La verdad, venimos de una derrota dura el miércoles, aparte de la de hoy, venimos de una derrota dura el miércoles en Champions, una derrota, en mi opinión, demasiado agultada para lo que se vio en el campo, pero hace solamente una semana hicimos un gran partido contra el Atlético de Madrid, esa es la realidad, donde creo que fuimos mejores y pudimos ganar. Pero bueno, la realidad es que no estamos teniendo un buen rendimiento en las últimas jornadas, que nos está costando ganar, y está claro que tenemos que revertir la situación, y por supuesto que me veo con fuerzas para hacerlo. ¿Y sobre su continuidad? No, sobre mi continuidad no tengo nada que decir, hombre. Buenas tardes, Roberto Ferriol para Radiosport en directo y para Plaza Deportiva. Le pregunto por la temporada, da la sensación de que en dos semanas se ha perdido la temporada, estamos fuera de Copa, 4-1 frente al Atalanta el miércoles en San Siro, y la Champions se aleja, ¿se ha perdido la temporada? No, yo no creo que sea así. Está claro que estamos pasando el peor momento de la temporada, todos los equipos tienen un mal momento y yo creo que este es el nuestro. No cabe duda que ahora mismo en el momento no hay que obviar la situación, es el que no es bueno, no es bueno. Pero de ahí a perder la temporada, yo creo que todo está muy igualado, a todos nos cuesta mucho ganar. Y bueno, en el partido de Champions tenemos la vuelta en casa, vamos a ver qué sucede, pero en la liga todavía quedan muchos partidos y nuestra intención es mejorar esta situación, por supuesto, para seguir compitiendo con los mejores. Hola, Albert. Buenas tardes. Gracias, José Luis Sánchez en directo a Punt Media. Dos preguntas. Una, ¿hay alguna cosa positiva que se pueda destacar del partido del su equipo en el día de hoy? Y dos, parece que el su rival siempre le dice el plan de partido perfecto y el tu equipo es incapaz de neutralizarlo. ¿Qué está pasando para que siempre le dice el plan de partido B al equipo rival? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Para que le dice el plan de partido B al equipo rival. Es que no te entiendo. Al Atalanta, por ejemplo, es un equipo que chuga mucho ver, mucho en avance y el plan de partido iba a ser perfecto contra el Valencia. Huir así contra la Real Societad, sembra que también Manuel Alguacil ha jugado el su equipo con bolilla. Bueno, hablamos en castellano, para que lo entienda todo el mundo. Vamos a ver, hemos jugado contra un equipo muy bueno, que está en un gran momento, que ha sido una temporada muy buena, que juegan de maravilla y nos ha hecho sufrir. Hemos sufrido mucho. Y vuelvo a repetir, yo creo que lo del miércoles pasado, yo creo que no se ajusta a lo que se vio en el partido, pero la realidad es la que es y la realidad es un 4-1. Eso es así. Y hoy, bueno, pues nada, han sido mucho mejores que nosotros, de ahí el resultado. Y nada, y nosotros, bueno, pues a trabajar, a aguantar la situación y a tratar de revertirla. A base de trabajo, de que creo que somos capaces de hacerlo, porque los jugadores lo han demostrado, que son capaces de hacerlo, porque lo han hecho muy bien en muchos partidos. Y bueno, y no tengo duda que volveremos a hacerlo. ¿Alguna cosa positiva del partido de hoy? Pues no, no muchas. ¿Hasta qué punto han sido clave en el partido de hoy los dos goles que han cajado el Valencia al final del primer tiempo y en el comienzo del segundo? Y en cuanto, perdona, una cosa positiva es el debut de Hugo, por supuesto. Perdóname. Analizando el partido, ¿hasta qué punto ha influido en el partido? Porque prácticamente no se te ha preguntado por el partido de hoy. ¿Qué analizaste desde el partido y hasta qué punto han sido claves las dos jugadas que se han registrado al final del primer tiempo y al inicio del segundo los dos goles? Bueno, yo creo que, no sé si tanto como decisivas, pero que han sido muy importantes para el desarrollo del partido, porque, bueno, con 1-0 siempre el partido está abierto y en esa jugada de balón parado, en la última jugada de la primera parte, hemos recibido ese gol y bueno, y todo se complica mucho más. Jugando con un equipo que está teniendo un rendimiento tan bueno, especialmente en casa, que está haciendo también las cosas, irte al descanso de esa manera, pues no es lo mejor, ni anímicamente, ni en cuanto al resultado. Y bueno, y luego hemos intentado, o queríamos reaccionar, pero ese gol, solo empezar la segunda parte, ese tercer gol, de la manera que se ha producido, pues bueno, yo creo que ha sido definitivo para el ruto final. Juan Salbert, de nuevo. Es evidente que el problema del Valencia está en las dos áreas, pero en este caso, cuando la Real Sociedad marca el tercero, de los últimos siete tiros a puerta, nueve tiros a puerta, el Valencia encaja siete goles con el tercero. No creo que la culpa sea de Jaume Domènech, pero te pregunto por Zilesen, porque hay un portero que ha costado 35 millones de euros, y es el titular de la selección holandesa en el banquillo. ¿Qué le pasa a Jasper Zilesen para no poder jugar? Y te hago otra. Ahora, después del gol de Tomás, del Atlético de Madrid, preguntamos por qué la defensa del Valencia se tiraba tan hacia detrás. El otro día, Freuler hace lo mismo el miércoles, y hoy lo hace Janusay. ¿Por qué la defensa del Valencia deja tirar tanto? ¿Qué problema hay en la defensa del Valencia? Bueno, creo que son situaciones distintas. Sí que es cierto que habíamos hablado de, después del gol de Freuler, como dices, habíamos hablado, pues se había repetido esa situación, aparte de esa idea de Atalanta contra el Atlético, como bien dices, el gol de Tomás, en situaciones anteriores, en partidas anteriores, no sé si con el Celta también, no recuerdo exactamente, pero creo que la situación de hoy ha sido distinta, ha sido un gol de mucho más lejos, o bastante más lejos, no ha sido en la frontal de área como habían sido estos. Creo que son situaciones un poco distintas. Y lo de Zilesen, pues bueno, Zilesen se lesionó, Jaume salió, lo hizo bien, y bueno, y hemos decidido que, y en el día de hoy, Zilesen está bien, y ha estado en el banquillo, y hemos decidido que jugase a Jaume. Mister, aquí de nuevo, le pregunto por tantos goles encajados y la imagen del equipo fuera de casa, ¿es usted responsable, los jugadores, usted por qué no cala el mensaje, porque no es normal ver un Valencia que en casa contra Barça o Atleti compite como compite, y luego se cae así fuera de casa, o sea, ¿de quién es el problema, quién es el responsable? Porque el aficionado señala a los jugadores, empiezan a decirles que no quieren, que se están borrando, ¿quién es el responsable de esa imagen que le preguntaba la semana pasada, ¿por qué cambia tanto el Valencia? Porque no es normal. Sí, estamos de acuerdo, estamos teniendo un rendimiento muy diferente los partidos en casa, los partidos fuera, de ahí el resultado, en casa estamos teniendo muy buenos resultados, y fuera, pues últimamente nos está costando mucho, no solo ganar, sino que además encajamos muchos goles, y en cuanto al responsable, pues soy yo, claro que sí, soy el entrenador y soy el máximo responsable. Me pongo al frente. Hacemos dos últimas preguntas. Cuando usted llegó al principio, se hartó de decir que no venía aquí para implantar su sello personal, que este Valencia era de los valencianistas, y que entre otras cosas venía también a respetar lo bueno que hacía el equipo anteriormente. Lo bien cierto es que en ataque se juega bastante diferente, ya en esas transiciones rápidas, con balones largos, y en defensa, bueno, pues los números están ahí. Ahora mismo, ¿el equipo igual tiene algún problema de identidad en el juego? Gracias. Bueno, yo creo que los números, como bien dices, están ahí para el equipo que somos y lo que queremos. Está claro que llevamos demasiados goles encajados, es muy difícil estar en la parte alta de la tabla de la clasificación con tantos goles encajados, y sí que es cierto que hasta ahora, hoy no hemos marcado, el día de Getafe tampoco, los demás creo que habíamos marcado siempre, o casi siempre, entonces, sí que habíamos tenido capacidad para hacer goles, pero sí que es cierto que los números en cuanto a goles encajados es excesivo, tenemos que cortar esa situación, tenemos que ponerle remedio a esa situación, porque si no es muy difícil seguir en la parte alta de la tabla. Albert, me gustaría preguntarte por Eliakim Mangalá, ¿sabes si tiene algún problema físico, si es grave y la decisión de no participar hoy de Gonzalo Guedes es puramente técnica, tenía alguna molestia física? No, la decisión de Gonzalo es una decisión técnica, y en cuanto a Mangalá, bueno, ha notado una molestia y no te puedo decir todavía si es grave o no, porque no sé demasiado pronto, pero sí que es cierto que tiene unas molestias en el muslo y por eso lo hemos retirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!